Soy Luis Fernando Ballesteros Mesas, un dirigente de la Colombia Humana. Soy el delegado de la Colombia Humana ante el espacio histórico departamental. Fui candidato a la alcaldía de Montería en representación de la Colombia Humana. Mi visita aquí a San Bernardo del Viento es para fortalecer la organización de la Colombia Humana y por supuesto el espacio histórico en este municipio. Es muy importante que la dirigencia de la Colombia Humana defienda el espíritu organizativo y político del movimiento que tiene un gran potencial de crecimiento, que reconozcamos la importancia de que sea el movimiento político del presidente Petro. Aquí en San Bernardo del Viento se debe dar un pacto histórico municipal donde la Colombia Humana sea el principal protagonista. Tiene que proponer su candidato o candidata a la alcaldía, candidatos al consejo, a edilatos. Tiene que tratar de abarcar el mayor número de causas sociales representadas en organizaciones sociales. Ese es el motivo de mi visita en San Bernardo del Viento. Simplemente apoyando a mis compañeros para la organización y para que conquistemos poder local en el municipio. Ok, muchas gracias. Francisco Javier Barón Mercado informando.